Tuve que salir por, fue un 6 de junio, salir de mi casa, de trabajo, por la mañana había una persona que me miró fijamente, no le tomé mucho, no le presté atención, me fui a trabajar como normalmente lo hago, al regresar a mi casa, un compañero me avisa que hay estudiantes en rectoría que tienen una reunión con autoridades de la universidad, de la Universidad Veracruzana, entonces me avisa por Facebook, yo me desplazo hacia allá como a las 3 de la tarde, al momento de salir veo tres tipos que están en la esquina de mi casa con un taxi prendido, noté su presencia porque era muy notoria, ellos querían que yo los viera, hago otra esquina, estoy esperando un taxi porque ya iba tarde y al momento de levantar la mirada veo que uno de ellos me tomó una foto y me hace una seña de… como que quiero, ¿qué pasa? Me subo al taxi, caigo en la cuenta de que ese tipo fue el mismo que yo vi por la mañana, que se me había quedado viendo, era un tipo con una playera azul de un equipo de fútbol, unas bermudas blancas y unos zapatos de vestir, alto, sí, era corte militar, personas que no son de ahí porque bueno yo vivía en el centro y ubicas a la mayoría de gente, entonces llegué a rectoría, vi a tres compañeros ahí, les comenté, me sentí un poco más tranquilo al hablarles de eso, esperamos a que salieran los estudiantes para las entrevistas hacer las fotos y de ahí nos fuimos a un café, teníamos un evento a las seis de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo, de ese último evento salimos a las siete y media de la noche, entonces cada quien agarra su rumbo para su casa, yo iba caminando sobre la calle Jalapeños Ilustres hacia mi casa y traía el iPad de fuera porque estaba pasando las fotografías, es obvio que vienen dos tipos de frente, igual con una pinta porteña, pero todos de negro con bermudas y zapatos tipo crocs, al momento de pasar yo sentí que ya la agresión venía hacia mí, me pegué a la cortina para que pasaran ellos y yo sentí su respiración en mi cara. Entonces, camino, se pasan camino, volvió a verlo, él me sigue viendo y unos metros más adelante hay otros dos tipos, uno estaba distraído con un teléfono si no mal recuerdo y el otro me estaba viendo, le avisa con el codo que vengo yo, con la mirada y no quise cruzarme la calle porque en la otra acera no había nada de gente y en este lugar donde estaban ellos es una parada de autobús, entonces me sentí un poco más protegido de alguna u otra manera, seguí por ahí y cuando paso frente a ellos se pegan hacia mí y pues con el cuerpo me empujan un poco, yo camino hacia una tienda de artículos. Evidentemente ellos querían que notaras que estaban ahí y que era hacia ti a quien iban. Así es, porque hagamos un recuento, el primero que vi fue a las 9 de la mañana cuando salí a trabajar, los segundos fue a las 3 de la tarde y estos últimos fueron 7 y media de la noche, 7.45 de la noche, entonces lo primero que se me ocurrió fue hablarle a una compañera del puerto de Veracruz, una persona en la cual confío muchísimo y después a otro compañero pero él se encontraba en Guerrero, entonces solamente me dio algunas indicaciones, los dos yo me quedé bloqueado, me recomendaron no llegar a mi casa pero tuve que hacerlo, yo hice público todo esto, que me retiraba al día siguiente miércoles 8, pero no lo hice así por la misma seguridad, por los protocolos que he llevado a cabo, si algo me iba a pasar y yo avisaba que me iba el 8, podía suceder algo en la central o donde fuera, entonces traté de venirme después. Para mí ha sido muy difícil esta situación por cuestión mental, emocional y económica también, los sueldos que hay en Veracruz son muy bajos, realmente bajos y pues acá la vida es muy cara, muy cara, digo el transporte me cuesta mucho solventarlo, las comidas, el lugar donde me quedo y todo eso, entonces es un cambio radical en mi vida, no comienzo de cero pero si empiezo de nuevo, entonces tengo que comenzar a entender esta nueva etapa de mi vida, desgraciadamente me da mucho coraje, tristeza y dolor también que una persona decida el rumbo de mi vida, haya decidido cuándo o en qué momento tengo que irme porque bueno, pues es mi seguridad.